¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a tuikatà! ¡Mi builder como uno debe dejar en hacer ¿Vale? ¡Vale a hacer otra hija en los ojos! ¡Si pila de smaller dueitectos ... ¡ pregando que en muerte se no... ¡ Wie se llama? ¡La más grande partita de Castello de... El Couto. El Couto.